Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os voy a explicar cómo he conseguido el máximo rango en todos los niveles de Ready or Not. Para el rango S necesitaremos cumplir los siguientes puntos en todas las misiones. Primero os enseñaré mi equipamiento, ya que para obtener la puntuación S no podemos matar a ningún sospechoso. Lo mejor es equiparnos con la escopeta de bolas, que es la que tiene color naranja. También podéis usar el fusil, pero a mí me ha resultado más útil la escopeta porque gastamos menos balas. Dentro de nuestro equipamiento podemos quitar lo que no necesitaremos, es decir, cosas que matan y colocar más granadas cegadoras, más munición primaria y más munición de taser, ya que lo que más usaremos son esas tres cosas. Además de esto vamos a equipar la escopeta para poder abrir puertas rápido y fácilmente y también vamos a equipar las gafas anti ceguera, ya que evita que nos afecten nuestras propias granadas. Con esto estamos listos para ir a las misiones. En todas debemos tener en cuenta una serie de cosas. Lo primero es que nadie de tu equipo reciba ni un disparo. Para ello lo que hacía era nada más comenzar la misión darles la orden de quedarse en ese sitio. De esta manera no pueden ser abatidos. Si por el contrario queréis ir con ellos podéis ver su estado de salud pulsando la tecla T. De esta manera veremos dónde están y en esa pantallita aparece su estado de salud. Pero si vais con ellos mucho cuidado porque no puedes matar a sospechosos y tus compañeros tienen el dedo muy suelto. Por lo tanto lo mejor es que no vayan contigo. Obviamente al no poder matar sospechosos menos aún podremos matar civiles. Por lo tanto muy atentos de que si son abatidos tanto sospechosos como civiles la misión no llegará a la puntuación S en ninguno de los casos. Durante nuestro recorrido debemos conseguir todos los objetivos principales y también todos los objetivos secundarios siendo estos ocultos. Tras la explicación de los diferentes puntos os dejaré en este mismo vídeo todos los objetos ocultos de todas las misiones. Además de esto hay que recoger todas las pruebas que sueltan los sospechosos es decir sus armas. Para ello os recomiendo que vayáis a la opción de accesibilidad y activéis la opción de ver las armas. Ya no sólo por si estamos despistados sino porque en muchas ocasiones las armas traspasan el suelo y si no tenemos esto activado es muy probable que nos dejemos alguna prueba haciendo la obtención de la S imposible. Por lo tanto activad esa opción. El tiempo no importa aquí así que tómate todo el tiempo que quieras y asegúrate de hacer todo bien. Mira atrás cada esquina, abre las puertas con cautela, observa el entorno y usa la orden de hacerlos ir a tu posición ya que de esta manera no nos veremos expuestos a posibles represalias de enemigos que anden por la zona. Las habilidades se ganan repitiendo los niveles así que no te desesperes. A mí me costó mucho hasta que he conseguido todo pero veréis que merece la pena ya que es súper satisfactorio cuando conseguimos esa apreciada S. Tened en cuenta que los enemigos aparecen en sitios aleatorios pero los objetivos principales y casi todos los ocultos siempre están en los mismos lugares. Digo casi todos los ocultos porque hay alguna misión como es la última donde se encuentran en unos contenedores y es aleatorio su aparición pero no es complicado. Ahora paso a enseñaros todos los objetivos ocultos y principales ya que necesitaremos todos para obtener la puntuación más alta. Además os enseñaré mi puntuación de cada nivel por si la queréis tener como referencia. Espero que os sea útil y cualquier consejo que creáis necesario o si alguna cosa creéis que es mejor de diferente manera y eso puede ayudar a las demás personas no dudéis en dejarlo en comentarios. Hey judge, you want anything while we in there? Element to talk. One civilian unresponsive. Talk to high ground. Roger that, Entry Team. Tag him and keep moving. Talk. We got a dead civilian here. Talk to Entry Team. Roger that. Continue with your mission. Entry Team. Entry Team to talk. We have a civilian in our custody. Talk to high ground. Roger that. Trailer's on. Great job. Entry Team to talk. We have a civilian in our custody. Talk to high ground. Roger that. Trailer's on. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Element to talk. Evidence bagged. Element to talk. Suspect. Get on the ground. Hands up. Talk reporting. Roger. Entry team. Great work. Turn around slowly. Hands up, now. Entry team to talk. Bagging it up. Talk. Collecting evidence. Element to center for debrief. Equipment to center for debrief. Tender team to stay. Armand to center for debrief. Tend to center for debrief. Foundry team to stay. And whenstart wound. End of time is below. Conduct sparse. Moment to center for debrief. ¡Gracias! Lead to talk. Wounded civilian stable and prepped for evac. Talk to entry team. High ground to talk. Collecting evidence. Element to talk. Bagging it up. Element to talk. Bagging it up. Element to talk. Police, get down. Just don't hurt me. Down on your knees. Hands up. Do it now. Police, you're under arrest. Drop the weapon now. Hands on your head. Hands up. I'm here to get my money. That's all. Entry team to talk. We have a civilian in- Hands up. Drop to your town on your goddamn knees. Now. Talk reporting. Great work. Lead to talk. Suspect in custody. Excellent work, entry team. Report to center for debrief. Notifying trailers. Entry team to talk. Civilians down but breathing. Notify Thames. Talk to entry team. Roger that. Medical assistance is standing by. We've warned that this clip may be disturbing to some. Element to talk. Evidence bagged. We're not here for you. I'm an accomplice. Lead to talk. Civilian is standing by for trailers. This is talk. Great work, Dad. Trailers incoming. Proceed with caution. Entry team to talk. We've got a dead civilian here. Notify trailers. Civilian is DOA. Hands up. Now. Down on the ground. Now. Oh, hey. All right. Keep your hands behind your back. I'm a veteran, for Christ's sake. Element to talk. We have a civilian in custody. We have a civilian in custody. Stay down and turn around. Talk to the employees. I don't know anything. Entry team to talk. The suspect is secured. Put him on safe and let him hang. Great job. Keep going. Keep going. ¡Suscríbete al canal! 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 Turn around keep your hands up Notifying trailers No Stop Entry team in the talk We have a civilian in our custody Talk to high ground Roger ¡No te voy a hacer nada! ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete ahora y tenéis manos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al alto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Enter team to talk. Evidence bagged. ¡Gracias! 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 Just don't hurt me! Turn around. Don't get up. Turn around. Keep your hands up. Do not move. Let go of me, you cocksucker. High ground to talk. Suspect standing by for transport. Talk to entry team. Copy entry team notifying trailers. Entry team to talk. Evidence bagged. Entry team to talk. Evidence bagged. ¿ çünkü, te arroya? Hayat Google Tena? Tener co-pon kill. It's 다음에 me. Tener co-pon kill. Take care. Tener co-pon kill. Tener co-pon kill. Ten co-pon kill. Tener co-pon kill. Dot co-pon kill. ¡Suscríbete al canal! 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 Roger that. Trailer's incoming. Roger. Trailer's inbound. Trailer's inbound. Trailer's inbound. Trailer's inbound. Trailer's inbound. ¡Suscríbete al canal! We need Thames down here right now. Uh, copy that, entry team. EMTs and trailers. This is FISA. Stand down and shut that door, entry team. We're sending a unit to secure the container and its contents. What? We're not leaving them like this. Close the doors. Unless you want to interfere with a federal investigation, I suggest you shut the door and lock it behind you. Do your job and proceed with your mission. Understood? Understood. Put the other guy back on. We'll talk later. No, we won't be. FISA out. Entry team, you are cleared to proceed with the mission. We'll be right back on. mitis and We'll be right back on. Oh, we won't go. No, we're going. No, we won't be. We'll be right back there. Since we're in the emergency room, we'll be at home. Okay, here goes theable issue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!